Nátivo de Guanajuato 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 En 1810, con estandarte insurgente, en septiembre 16, naba el grito el insurgente Al sobrar de los clarines, con manos y con puñales, combatiendo la chupines Luchaban por sus ideales, Allende, Morelos y Andama y muchos otros valientes Ganan batallas y fama, ya les llaman insurgente Libertad, independencia, libertad, que no hay esclavos Libertad, a mis hermanos, que todo siempre se den las manos Libertad, independencia, libertad, gritan los criollos Libertad, que viva siempre, Miguel Hidalgo Hidalgo fue capturado, por el rumbo de Coahuila, y a Chihuahua trasladado, donde un pelotón se enfila En Chihuahua lo mataron, sentenciados conmulgados, muchos hombres le lloraron, su lucha no había acabado Su cabeza lo exhibieron, con la de otros insurgentes, y con su lucha siguieron sus ideales hoy presentes Libertad, independencia, libertad, que no hay esclavos Libertad, a mis hermanos, que todo siempre se den las manos Libertad, independencia, libertad, gritan los criollos Libertad, que viva siempre, Miguel Hidalgo Gracias por ver el video.